Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader entregó en Azoa 490 títulos de propiedad a igual número de familias en Villa Corazón de Jesús, lo que les garantiza el derecho a los pobladores de esa zona a tener una vivienda digna. Con esta nueva entrega de certificados de títulos, serán impactados positivamente y de forma directa. Más de 2.000 personas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.